¿Cómo ha ido el viaje? ¿Cómo ha ido la experiencia de los Panamericanos? Bien, bueno, viaje largo, pero bueno, por suerte ya estoy acá también muy agradecida con el club que me han recibido muy bien después del segundo puesto. Bueno, también felicitarla Fer por la clasificación a los olímpicos, así que nada, muy contenta. Y a seguir remando para llegar precisamente a la cita de París, ¿no? La verdad que sí, nos toca el Prolímpico en marzo, que va a estar muy difícil, pero bueno, vamos a luchar por el sueño olímpico. Y llegar y besar el salto, lo que le decíamos antes con Chema, es decir, bajo del avión, me visto de corto y juego contra París. Sí, sin duda, a ver, es complicado después de un viaje tan largo, el cambio de horario, el jet lag, pero bueno, también es un compromiso y es una alegría poder volver a vestir los colores del club y poder defenderlo. ¿Os ha dado tiempo a pensar estos días en lo que está pasando en el equipo, el por qué no se gana, el qué nos está pasando? Realmente creo que no tuvimos mucho tiempo, sí estamos seguras y nos han comentado que el equipo ha entrenado muy bien durante la semana. Creo que nos falta poder plasmar todo lo que se está poniendo en pista durante los entrenamientos, poder transmitirlo en la cancha, en cada partido. Pero bueno, creo que somos un equipo muy joven, que aún nos falta experiencia, estamos compitiendo con jugadoras de muchísima calidad y que bueno, que por eso también se ven reflejados los resultados, pero que a pesar de eso vamos a seguir dando batalla y bueno, poder seguir creciendo y mejorando todos estos aspectos. Hemos demostrado que somos capaces de casi lo mejor y también de lo peor, porque al actual líder de la clasificación, al Vera Vera, le pusimos en un breta y sin embargo luego otros partidos no hemos dado esa buena imagen. Sí, creo que es más, estamos jugando mucho mejor contra los equipos con los que en teoría menos posibilidad tenemos de que ganar que con los que verdaderamente tenemos que sacar los puntos. Pero bueno, creo que también hay una cuestión del equipo de tener más actitud, más ganas, mucha más garra de salir a ganar los partidos. Creo que por momentos nos ponemos, por ejemplo, ayer a cuatro goles de diferencia que en un partido de balonmano es muy poca cantidad de goles que tranquilamente se puede revertir y yo veía con Fer a el banco y estábamos como muy apagadas. Creo que es algo que tranquilamente se puede mejorar, pero bueno, son cuestiones que tenemos que trabajar en grupo y sacarlas adelante. Te voy a contar una anécdota. Este pabellón todavía no se había construido. Estamos jugando lo que llamábamos el pabellón de madera. El balonmano femenino Arelda estaba haciendo un auge importante pero no dejábamos de ser segundones, terteros, cuartos y hubo un día en el que un sábado por la tarde nos jugábamos el campeonato de liga contra el osito La Liana de Cristina Amaya. Y mira tú por dónde un gol de Katia nos dio la primera liga. Es cuestión de creérselo. ¿Podemos dar la sorpresa en elche pasado mañana? Yo creo que sí. Las primeras que tenemos que creer en eso somos nosotras, cada una de las jugadoras del equipo. Pues yo estoy segura que Chema lo cree. Pero bueno, somos nosotras las que estamos en la pista y tenemos que ir a demostrarlo y hacerlo. Gracias. Vamos. Fernanda, enhorabuena. Gracias. No has participado con la selección en el 40x20, pero sí has estado con tu selección, lo cual es muy importante de cara al futuro, ¿no? Sí, fue muy buena sensación de estar juntas, de saber cómo funciona, de estar abierto. Entonces fue una experiencia que estaba cerca y un poco lejos al mismo tiempo, pero estoy contenta con la clasificación para las olimpiadas y ya está. Y esperando la llamada del seleccionador para ir al Mundial, ¿no? Yo creo que sí, esperamos que sí, pero tenemos que esperar un poquito más para salir a la lista. Bueno, de momento lo importante, aunque haya sido antes de ayer, como aquel que dice, los Panamericanos lo importante es pensar ya en el partido del sábado contra el Elche. ¿Con qué ganas vienes de Chile? Bueno, es un partido difícil, todas saben eso, pero creo que nuestro equipo es muy joven, como Sofía había hablado, tenemos ganas de ganar, pero falta alguna cosa que nosotros no sabemos lo que es, pero estoy con buenas sensaciones de sábado. ¿Ha recuperado ya las horas de sueño? ¿El jet lag lo has superado todavía? No, tampoco, pero estoy no conmigo para volver. ¿Qué estás viendo en el equipo? ¿Cuánto has llegado? ¿Qué has visto en la cara de tus compañeras? Bueno, al principio yo estaba afastada por dos semanas, entonces no sé cómo estaba en entrenamientos, pero en juego, antes de entrar en la pista, estaban todas animadas, con muchas ganas de ganar, no sé qué pasó, pero levantar la cabeza y para la próxima. ¿Estás convencida de que este equipo puede levantar la cabeza, que tiene que levantar la cabeza? Claro, siempre. ¿Eso, equipo? Sí, sí, sin duda. Creo que todavía tenemos el resto de la temporada para hacer este cambio mental, digamos, y poder reflejar en todo esto que estamos mencionando. Y cada partido una experiencia nueva. Y el de sábado lo vamos a... Sin duda. No, bueno, suerte. Gracias. 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 Gracias por ver el video.